Huesiste un momento en el día ¿En qué puedo apartarme de ti? El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bellas y melodías En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Y si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Si ya nada me consuelve Ni si no estás tú también Vas allá de tus labios Entre el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelve Si no estás tú también Más allá de tus labios Entre el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Amada mía